Lo de hoy para mi son las vaginas, pero es la inflexión que tengo, afortunadamente tengo la nueva medicina, ok, borrar, borrar... ay chaparrita... y mi mamá ahorita si le quedan... es la vera banda, nadie dice es la vera banda, es el norte, y no... hasta creen de la madre... es la vera banda, que vamos a televisar wey, con esto vamos a lanzar los cables, es que están pegados aquí, pues la movemos, si wey hay que buscarle un pinche lugar donde están, es que la agarras es donde casi, casi están todos los cables wey, vamos a comer chiste, donde vamos a comer traes comida? a huevo a huevo es muy pequeño hay que dejar la chamba para mi, estoy trabajando mucho en un barrio a ver ¿no te lo mandaste? en un jardín TRIP puedes dejar mi ramita por favor no de fotografiar en Google no, ya está, no, porque ya está si lo quiero a fotografiar ya vavenos vámonos 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 Tami Se dio un bloqueo todo. Hola potasio, ¿cómo estás? ¿Por qué estás vestido de huesca? Ya se llevan el piso con plata. Tienes que tener un gatito encima. Vamos, como veo que no se ve. Aquí se rompió una jerga. ¿Y todos? Mira ella. Vamos a hacer un minuto de morfo. Sí, pero ahorita te lo doy. ¿Qué es morfo? ¿Qué? El minuto de morfo. Ah, ¿estás grabando para las redes sociales? No. Pues, vas a hacerlo. ¡Una, dos, tres! ¡Uy, gran vicio del minuto de morfo! Es el probo más de la verga que se ha hecho de algo que va a salir. Está bien incómodo es esto. Esto no es como para... Para tu tamaño, güey. No, está bien incómodo. Oye, para champarrita. El alcohol, güey. El de los pedros, arroz. Huevo. Ven. De puntitas, mi doma. Vámonos. Vámonos. ¿Qué, güey? No, nada. ¿Qué, güey? Siempre andas con pinche mamadita ahí, eh? Claro, güey. Estoy grabando la casa. Mira. Qué interesante, güey. No me la rimes tú, pendejo. ¿Quién se va a querer robar la espalda? No, no, no. No, no, no. La quítese ahí. Va a salir, tabrón. No va a salir. ¡Niño! A ti no estoy hablando. No sé cómo maneja Morfo, güey. No, no, no. No, no. No, no. Ven a caminar, güey. Si todos se van en la mañana, que tú no te vayas. No, respeta, por favor. No. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Venga, Juanma, a ver si muchos huevos, o le sacas con tu jefe. Pero no mames, está de la pierna, está mal, está todo feo. No, yo digo que vela por las características de producción. Como producción... Sí, sí, él es una mamadisísima. Pero lo único sí que al final hay una escena donde... Sí, es lo que todos dicen. Sí, la escena final... No me digas que es la escena final. La fotografía está muy chingona, y el muchacho es perfecto. Es que eso es lo que tiene. O sea, como recurso de producción, fue muy buena. Fue excelente en producción. Pero sí, sí, está, lleva de clichés, o sea, tiene de clichés. La novia ya es una Addis de Resident. Es una verga, aunque nunca en su puta vida haya grabado una sierra. Sabe usar perfectamente bien. Sabe formatar a las niñas con tacones. Y corre por todo el lugar, vestida de novia con tacones. No. No. Me da una Johnny Esponja. No. Es la mamada más grande del mundo. No te voy a salir con Michi Ay, qué triste Te lo presenté, güey, estaba en publicidad Que toque el piano A ver, Tato, la novia, güey, novia perfecto, ¿es? A distancia A distancia, güey La novia perfecta es alguien como yo No, yo como yo Yo creo que es el novia perfecto, yo Necesitamente porque esa persona te llene De leche en la cara Fresas o fotos No mames, güey, no sé Un fresajoto Los fotos son unos divertidos No, no es cierto Vean, sonra, que es bien chistoso Chúpame la verga ¿Qué? Rockeros Maqueros Ay, no, prueba los hemos, oigan, ya Hipster o Cholo Cholo, güey, Cholo, güey Pitbull Hipster Ringo, Winston o Mexicano, Chester Mexicano, Chester Ringo, Winston o Mexicano, Chaka Mexicano, Chaka, aquí con su coquito y todo el pedo Pero, o sea, sí se puede, o sea, sí se puede llevar una relación ¿Qué?